Antonio Leonardo Pereira En 1936 Yo me acuerdo que Había un túnel Túnel que iba en la calle Pasaba por abajo de un galpón Salía el otro lado de la calle Había carros Que acarreaban 90 camiones Todos a carros Trabajábamos en Puerto Silla Hombreadas Hasta el estado Todo lo agumpeo Todo lo agumpeo Una sudestada Azota la ribera Quebranta la Aracilla Perturba la paz Dormido un recuerdo Despierta su veda Se enciende un diamante Sobre el Paraná Lastimando al viento Va la chimenea En pétalos blancos Un barco a vapor Un barco a vapor Traciendo el progreso En rueda de remos Sacrificio y hombro Del esquivador Muerto de diamante Hoy calan tu entraña Mis manos de acuíferos Tiempos de esplendor Van dragando historias Van dragando historias Sobre las barrancas Un puñal de hastíos Camalote en flor Punta gorda altiva Vasija dormida Anclando esperanzas El sol del ayer Trajeron tus aguas Tantos inmigrantes Alforja de siembra Parida mujer Parece que hoy viera Armando un estiva Don Cipriano Soria y Xingo A la par Con arte y oficio Barra Monayala Antonio Pereira Me supo contar Desde la otra costa Vigilan tus aguas Pampidos, Chanaes, Tacuara Y Olor Delta de rituales En una acuarela Se lleva a mi río La puesta de sol Si todos tenemos Como diamantinos En un pedacito De nuestro corazón Un puerto de anhelos Amarrado a la memoria De algún viejo abuelo Que a sudor pasó Muerto de diamantes Tan tuyo y tan mío Me traen tus aguas Siempre al pasar Ese aire costero Y un ver de esperanzas Soy muelle en tu río Ilusión de un amor Hoy volvió el progreso Es un tiempo nuevo Se amarra al futuro En esta canción Soy muelle Soy muelle Soy muelle Soy muelle En esta canción Comixta El amor El amor